El Clown Mix Se llama Regreso El regreso de Mariana Este es el cambio de los sonidos Vamos a bailar La cumbia de Mariana Que salga el Saiyajin Siempre el Luquistán El bueno y todos los pilos La zona sur Están sus dos amores Ardison, Pequeño, Brando Para el pilo y el cuero El bombo alzón con Juan Bo Roquero, Kari Para el bubu Juan Fletcheron, Nativo, Chor Juan Lezlano Como siempre el señor de la mil voces Sin su pecho grabando Ese fue el adiós Mariana Ya no eres la misma Chabelote presente mi compadre Mariana Ya no me quieres Estás confundida Estás confundida Como estudias Se llama Mariana Mariana Es que alquilijo Juan Regresación Gordo Castro De Correlo, Cumbia, Lucas Quisiera Más del chapas Como te Lo hiciste Y ayer Equipo, Cumbi, Cotico Esa noche Mariana Ese Pepe Para el pilo Pagón Sabón Para miles Es el maquitos Quiero pagar Ciboneros, Luquimaniacos Ya no mierdas Más Hinchas del maquito Tropezita En el sonido del futuro Para el tapón Se que deje de bailar Chimapeyes La banda de Calera Se acaba de recorrer En confiazos En el sonido del futuro Esa noche Otro cachito De tropezita Callejero Quien sabor Ya fe Cristian Luquistar La poza El sonorámico Matos solidos Que sabrosos Raúl López Suacos no abrimiento Azul Meternitos en la popular Calichas, Deke, Sol y Baco Siempre el Saiyajin Luquil Dulce cariño No me confundió Vamos dice Solamente queda Esa noche Toda la banda Saiyajines Y soledores Guiñatlocos de Villa Chapacos, Locos La Bella Usa Hermanas Vera Luquistar Ya no eres la misma Se ve Ya llegó Carmelita No mal Ayer en Pueblo Mariana Y la famosa Eva Me quieres Estás confundida Como si tuve ayer Carnarito fue revés Para el famoso Patolín Tú que estás Que es lo que te quiero Que venga el sonido Como te quise ayer La botulosa Mariana Es que sonido físico Santa Catarina Yo soñaba Esperaba el momento De lloverse a ver ¿Cómo se llama? Mariana Sí señor Ahora que te veo El cielo que yo granizo Salud Salud Más en el Ciso Más 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 La boda que Dios hizo Para el niño Se dedica Ya no mientan más Los guajeros Los guajeros Los guajeros Los guajeros Los guajeros Con que sana En apetitos Luz En el sonido Del futuro Y señor Para Richard Allá en Sentinel Ahora ya de soltero La voz del robot Transformación Conquista Por el piso Río Tu amor es De Gráñense Clavijeros Y los guajeros A la voz Como siempre En el sonido Del futuro Y el chiquillo Que suena Siempre con el Loque Moco Tu que estar Hoy Tantas sonidas Chicas Chiles Patitos Compris Ligas De Reyes Chavancos Arque Locos Borros Del sabor Hoy Con el Plus CdG Contigo De cariño No me confundió Toda la UDG Para el Pocoyol Play Chesel Budapos De Santa María Estilluca La voz Del César Mariana Es la misma Bote Chavaco De la Placía Fatal Macho Mariana Tú ya no me quieres Se llama Mariana Esa noche Esa noche El famoso Piraña Es su gran amor Para Sandra Como te quise Para Sandra Con mucho amor Mariana Todos 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 Para Para Brisa Entre la Cuarenta Por Tiente Para Para Mariana 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 Como siempre Hola que te veo Me vengo a dar cuenta No te quiero más Yo voy a dar No te quiero más 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 Se va Se va El regreso De la Mariana Bueno mis amigos Nuestros Nos vemos El viernes 27 de marzo Allá en Cacalotepec La presencia De El señor Pedro Perea Sonido La Coca Sonido Luque Sal Todos Todos invitados Dice la banda Desde San Antonio Abad Nacidos del Odio Monja Cecilia Dimer Coral Pati Loco 100% Luque Salón Salud Para todos ellos Para mi compadre de producciones Gómez Que le mandamos un saludo Sí señor En esta ocasión Un saludo para él Dice un saludo A la banda de San Jerónimo Que llegamos a Almoloya Y orgullosos Estamos los Monsters Plus Nacidos Llamados Benito Plus Como líder Para el Toques El Loquillo La Mónica El Cosmos La Manny Para saludar A Scrappy El Under Pancho El famoso Eric Genis Anali Que venga la importancia La LCK La Chingas Chile Chuli Lande Yvonne Odile Lofita Dayana Siempre con el cambio De los sonidos Un saludo Para todos ustedes Señoras y señores Un tema que sigue causando La sensación México USA Fuerza Fuerza Fuerza